Que a veces te me escapas y de pronto no encuentro Amor de tantas dudas y de amor y miedos Que a veces me callo, que a veces me creo Amor que es la verdad como una puñalada Primero me hiere, después me desangra Amor es tan locura y tan desesperado Amor es no tenerte y no haberte olvidado Cuando la medida se apaga, mi mundo se ciega Amor es pedirte y gritarte que vuelvas Y soy de papada, mi alma está en piedra Hoy quiero pedirte y gritarte que vuelvas Amor es decirte mi amor, que te vuelvas por favor ¿A qué condena y qué dolor me has sentenciado? ¿A qué condena y qué dolor me has sentenciado? Amor eres tú, la verdad de mi tiempo Mi dulce, mi dulce, mi amor, mi amor, mi vida, mi pasión, mi intención Mi secreto que viene y que va con el viento Amor eres tú, amor, eres tú, amor, eres tú Mi alma es de quiebra Hoy quiero pedirte y gritarle que vuelvas Amores, es decir de mi amor Que puedas, por favor Soy tu alma en nueva muerte Un alma que condena si quieres en el cielo Un alma que de pena tú has crucificado Un alma que va Un alma que nos ama Un alma que se pierde en vacío Toda medida se apaga y todo se cierra Amores, es decir de mi amor Que puedas, por favor Soy de la palabra, mi alma es de quiebra Hoy quiero pedirte y gritarle que vuelvas Amores, es decir de mi amor Que puedas, por favor A qué condena y qué color Me has sentenciado A qué condena y qué color Me has sentenciado A qué condena y qué color Me has sentenciado A qué condena y qué color Me has sentenciado A qué condena y qué color